Música Bueno, nos encontramos en Brujas, acá en Bélgica Acabamos de llegar, un poco tarde, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo Acá estamos en el campanario Está muy lindo, estamos como en el centro Armaron como una especie de pista de patinaje, ¿no? Sí También ya está todo hermoso, decorado de navidad ¿Tú sos fotógrafa? Sí ¿Sos fotógrafa sensacional? ¿Para qué medio trabajas? No he visto las fotos estas que son increíbles, con esa torre de fondo No, no las vi, no sé No, tengo una genialidad, no sé, se me sale el talento por los poros, no sé cómo hago Bueno, seguimos paseando por Brujas Por si no saben Brujas, es considerado uno de los patrimonios de la humanidad por la UNESCO Más que nada por conservar su estado original Bueno, aceptando justamente, aceptando este lugar Está lleno de luces y cosas locas ¿Querés hacer la de las películas y hacer la del pato? Dale Mira cómo se van metiendo los patos ahí 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 A ver qué hice la mapera ¿Qué? Estamos cagados de frío Está bien, hay un motivo todo esto, pero ¿para qué me traje este lado? Ah, viene contento el grupo de los frikis Bueno, estamos acá en Brujas, en una simple estación de servicio Vamos a mostrar uno de los servicios que ofrece la ciudad En la estación de servicio Como ven, cuídense Un simple inodoro Pasamos la mapera por allá Y vemos cómo, aunque rápidamente La tapa va girando Y el retojo va lavando la tapa Increíble Señores, siglo XXI ¿Qué te parece esto del patrimonio de la humanidad de Brujas? Que es muy lindo porque es una ciudad muy antigua Conservado todos los edificios medievales Parece que estás realmente en una película de época Así que me parece que debe ser patrimonio histórico Colectivos en Argentina también podían ser patrimonio de la humanidad Fíjate de joder Me agarra el teclado con una papa Bueno La fotógrafa profesional saca las fotos a cualquier cosa Digo, a todo Concentrada Mirando el objetivo Calculando la distancia focal El diafragma La exposición Todo una profesional de la fotografía mundial Estamos en Brujas Estamos comiendo el plato nacional Que no es ni el asado No es la paella No es la pasta No es el pancho Como puede ser el hot dog No es el tampón Sino que es algo mucho más sencillo La papa frita Con mejillones Bueno, pero en este caso Sin mejillones ¿Cómo doblar un mapa? Algo para decir Me parto ¿Algo más para decir? ¿Alguna argentinada? ¿Qué te dedicaste a...? ¿Alguna argentinada para decir? ¡Dale, vamos, Dios!